Con presentaciones alusivas a festividades importantes como el Día del Niño, Día del Maestro y otras más, se llevó a cabo la izada de bandera en el Seminario San Pedro Claver, en la cual hubo participación de estudiantes y docentes de la institución. En la mañana de hoy estuvimos conmemorando una serie de festividades muy importantes que ocurrieron entre los meses abril y mayo de este año. Bueno, algunas de las festividades eran el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Docente. También estuvimos, sobre todo, homenajeando los 101 años de nuestra ciudad, resaltando toda la cultura indígena desde su tradición. Entonces, básicamente, estas fueron las festividades que buscamos homenajear con esta izada de bandera. Hicimos una representación grande, una puesta en escena grande alrededor de la tradición oral de la ciudad de Barranca Bermeja, hicimos unos bailes conmemorativos relacionados con rondas infantiles por el Día del Niño. Los docentes se animaron a hacer un baile también de Mapalé para homenajear a los estudiantes en su día y ahorita los estudiantes van a entregarles unos pequeños detalles a los docentes, como el Día del Maestro. No podíamos dejar de lado el mes mariano, que es el mes de nuestra mamita María, y unos estudiantes de tercero van a hacerles una canción, van a entonar una canción. Los estudiantes mencionaron con emoción que más que un colegio, son una familia. Como estudiante, para mí es muy bonito estas actividades, ya que son algo divertido, fuera de lo común en esta institución, en otras instituciones a veces dan puras clases. Y a mí como persona me parecen actividades recreativas para que los estudiantes sientan que es una institución donde deben ser uno mismo. Nos ha rescatado para que todos volvamos a estar juntos en un espacio como este, la hecha de bandera y ahora recordar un momento del Día del Idioma, del Día del Profesor, de lo que estamos haciendo el día de hoy. Estos espacios son de gran importancia para toda la institución educativa, porque fomenta áreas de entretenimiento y cultura que aporta la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por otra parte, el Seminario San Pedro Claver extiende la invitación a toda la comunidad barranqueña al grandioso Bazar de la Familia Claveriana para el próximo domingo 4 de junio, a partir de las 9 y media de la mañana, con la Santa Eucaristía. Ese espacio contará con diferentes actividades como concursos para la familia, juegos y presentaciones juveniles.